en la próxima edición de Amigos de Grupo Fórmula, este sábado a partir de las 7 de la mañana acompáñenos, vamos a platicar de todo lo que está ocurriendo en el mundo del emprendedurismo hablaremos con Enrique Jacob del INADEM también estaremos platicando de todo lo que está sucediendo en Veracruz vienen las elecciones, hablaremos de política, hablaremos de deportes, hablaremos de muchas cosas acompáñenos en vivo desde las 7 aquí en Grupo Fórmula Gracias por ver el video